¡Como en México! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dar a nuevo! ¡Vamos a dar a nuevo! ¡Suscríbete! 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 Quiero saber que se siente orgulloso ser mexicano, me levante la mano. ¿Dónde está México? Mira, vamos a imaginarnos que el presidente trajo a una persona para acá. Y hermano le digo, papi, ven para que cante esta canción junto con nosotros, porque tú eres de México. Y el mamá dice que, claro que sí, vamos a regalar a esta bella persona esta canción. Yo quiero saber dónde está la música y lo que le gusta la música de banda. ¿Dónde están? ¡Y que viva México, cabrón! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa si es? ¿Qué pasa si me hace un mal de fe? Sí, me gusta. ¿ Catch a la vida también? ¿Qué pasa si te pasa su mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te pasa su mano? La Factoría Punto Oficial para mi gente en José de México Aquí también vamos a despertar nuestra última canción ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Como dice! ¡Como es! El Cato de la Caca ¡Vamos! ¡Ok! Dice que lo que estamos queridos a ver Perdido, pero eso fue lo que pasó Baby, que te tocaste Segurame 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Como a tener un machismo, como? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vengo arriba! ¡Vamos! ¡Veniciones, papá! ¡Una! ¡Y no me castiguen! ¡Gracias, mi México! ¡Gracias! ¡Gracias! Acuérdate una cosa y tenganlo presente ¡Nada tiene que ver una canción con una marca! ¡Y la marca está aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!